Mi amor, ¿qué te pasa? Te conseguí que andara en el festival ¿Qué? En serio, preparate que tu sueño por fin se hace en realidad ¡Suscríbete al canal! ¿Estás lista? Ayrton ¿Y qué hacés acá? Nada, vine a desarte suerte Pero estás lista, ¿no? Creo que sí, practiqué mucho y vamos a ver qué pasa Dale, te deseo toda la suerte del mundo Gracias ¿Por qué me regalás acá? Ay, porque aquí está mi mayor sueño ¿Cuál sueño? El de poder cantar y bailar aquí en este estadio Lleno de gente ¿Vos? Cantar y bailar Sí, por... Buenas noches para todos los presentes El primer tema que les voy a delitar se titula Happy Litch Hoy como te vas a decir cardín No, asstamos ahora en el bajo manage ¡Susork! declarasEh... No, 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 no! Como cuando por todas las bromas Llegaré con hueca, te juro, sube, cosas y vales De menos que ella me dejará y más gracias de mí Amar no estaré quebrando, fuera mi jaula, me guayza Porque estaré con el sol, mi linda paloma blanca Amar no estaré quebrando, fuera mi jaula, me guayza Porque estaré con el sol, mi linda paloma blanca Ayuré a un dorote un país, a perre de teman a esperanza Amar no estaré quebrando, fuera mi jaula, me guayza La paloma blanca Ayuré a un dorote un país, a perre de teman a esperanza Amar no estaré quebrando, fuera mi jaula, me guayza La paloma blanca Mi amor no estaré quebrando, fuera mi jaula, me guayza Paloma Blanca Paloma Blanca Paloma Blanca Ha pasado un año y muchas cosas han cambiado. Debon empezó a trabajar en una carpintería y alejarse de la mala vida. Paloma Blanca Alex se dedicó a la música. Y a Manisol la recuerdo cada día. Y a Manisol la recuerdo cada día de mi vida. Ayrton, creo que ya falta poco. Por favor, Manisol, no me digas eso. Pero... te dejaré mi mayor tesoro. Yo sé que lo sabrás utilizar. Dios envía a sus ángeles para que nos ayuden y en su paso por la tierra transforman todo a su paso. Manisol fue, es y seguirá siendo mi ángel, el ángel que cambió mi vida. Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video